¡Hola! ¡Hola, Tien Juki! ¡Somos todos los de Lanz aquí en Nueva! ¡Esperamos que estén muy bien! Y si, es la primera vez que tú estás por acá. Suscríbete a este canal si quieres más parte de esta linda familia que tanto amamos, ¡Familia Huki! ¡Los! Bien Joky, hoy tenemos una nueva sección al canal La cual la llamaremos la rosca loca Creemos que será muy divertida Pero esa sección tiene algo malo Porque esta sección solo se puede hacer una vez al año Ya que tiene que ver con la rosca de reyes Que pues se festeja solamente una vez al año Así que más que sección, esto será un reto Y si les gusta mucho, si Dios quiere, lo seguirá enfocando por muchos, muchos años ¿A qué no? ¿Por qué no? Porque Joky no va a durar muchos años Familia, pero no crean que hoy estamos solos Porque hoy, hoy tenemos nada más, nada menos que a Joky Todo el Team Joky aquí en esta mesa El Team Joky Youtuber, hasta el Team Joky Productions Tenemos que pronunciar las Productions Para vernos... Para los grimos, tener audiencia gringa La única palabra que tenemos que decir Productions Y no la decimos bien Ok, la dinámica de este reto es que Comeremos rosca y a quien le toque monito tendrá que cumplir con un gran castigo ¡Ay, están grandes! ¡No vemos! Castigos extremos y castigos... Nos puso Juan de Dios, entonces ya se imaginarán Pero bueno Team Joky, es momento de partir la rosa No sabemos cuántos monos tienes Puede que a alguien, un pedacito, le toquen dos monos o tres Si te tocan por ejemplo a ti, tres monos son tres castigos que vas a hacer Y no piensen que vamos a partir la rosca en pedacitos chiquitos Esta rosca se va a partir en partes equitativas Entre nosotros que somos dos, cuatro, seis personas, ¿ok? Tienen que saber que de esta rosca no se despiliciarán nada Ya que no hemos cenado y esta será nuestra cena ¿Quién va a empezar? ¡Chinchaco! Espérate tú ¡Chinchaco! ¡Chinchaco! ¡Vámonos de! Ok, pues a partir la rosca Pártela en seis, oigan, espérame Faltan platos Una, dos, tres ¡Listo! Hey, platitos lindos Ok, pues cada quien tome su pedazo de rosca Ay no, son tan enormes Tengo tanta mala suerte que me van a tomar A ver, espere Ahí se ve ¡No, mate! ¡Ay no, perefe! Aquí está el niño Es buena idea esa La vamos a partir por la mitad para no tener que despedazar toda la rosca A ver ¡Sí! ¡Le tocó! ¡No! 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 ¡No puede ser! Yo aquí siento algo duro ¡Uno! 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 ¡No te vayas a mochar la mano, eh! Ya te conocemos como eres ¡Ven a Maquina! ¡Ven a una! ¡Ven a Maquina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí había una! No, pártela bien, Katia que no le salga ninguno al desgraciado que limpio ninguno que no puede ser esperame esperame aquí siento algo los que tengan dos hay que hacer un chin shampoo a ver que va a hacer primero chin shampoo tu Ricardo tuño dale soportar un ligazo de todo este reto consiste en soportar un ligazo de cada integrante del team cookie en la cara vengan 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 ese reto esta extremo tomando la cara esperame si es cierto hey esta que es el pretty boy que esta que de su cara pretty boy Y todavía no me quieres de matar Bueno ya, no importa La chupertucha, reto cumplido Ahí está su cara toda demacrada Katia y yo somos los que tenemos dos monitos Así que, espera, espera la tijera Venga Sal a la calle y camina de la mano con la primer persona que puedas ¡A darle! ¡A darle! Somos novios Pues los dos sentimos un mutuo amor profundo Y bueno, pues el siguiente en sacar papelito Es... Este metecano que está viendo ¡A darle! ¡Ale! 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 ¡Ey! ¿Te vas a aventar en serio? ¡Ya! ¡Estás loco! ¡No! ¡Hace mucho frío! Imagínense, estamos en plena temporada de frío. ¡Cumplido! Ok, pues el ponito nos demostró cómo es que se cumplen los retos sin miedo. ¿Y ya? ¿Saliendo la mayor? ¡No! ¡No! Este reto consiste en que efectivamente tiene que ser una serpiente y arrastrarse por toda la casa, subir las escaleras como serpiente. Nada malo, solamente va a ser una serpiente por un ratito. Ok, pues desde este momento Kimberly es una serpiente, no usa manos ni pies. Hay que ayudarlo a amarse a la serpiente. Ok, serpiente. ¡No se va a poder ir esto! ¡Dale! ¡No se va a poder ir! ¡No se va a hacer como gusanito! ¡Me paran así como la colista y luego se estiran así! ¡No se va a poder ir! ¡No se va a poder ir! ¡Ya no puedo más! Bueno, pues Kimberly no cumplió el reto como debía. Pero es que también sí está difícil. Otra cosa que tienen que saber es que aparte de que nos tocó los monitos y cumplimos un reto, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a hacer tamales! Todos tenemos que hacer tamales, así que próximamente esperen el video de los tamaleros. Team Cook y tamaleros. Presionen mucho con este hashtag en todas nuestras fotos, en todas nuestras redes sociales para hacerlo más rápido. Ok, sigamos con esto. Chin, champú. Nadie más. Ok, nos salimos de Carlos y yo. Entre tú y yo, piedra o otra tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Bravo! ¡No! ¡No! A cumplir el reto. ¿Cómo te sientes, Juan de Dios? Con mucha vergüenza. No hay que ver si gente. Allá hay gente. Allá. explícale como que me explícale dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo va a darle alegría a cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena ay a ver usted dale a tu cuerpo alegría dale a tu cuerpo para darle alegría a cosas buenas como que ya me olvidó ay dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo va a darle alegría a cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena ay Macarena dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo va a darle alegría a cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena una, dos, tres peinate con mostaza este reto consiste en pues hacerse un peinado con capsules y mostaza que lo hagan ellas ok chale, bien sin miedo sin miedo Asira no se pasen tomame, tomame voltea, voltea, voltea a ver como te esta quedando ah que guapo así debe ser cuando debes peinar listo quedaste bien reto cumplido una, dos, tres ya vale ay por favor a ver mete la lengua en la oreja de la persona de al lado dale, dale pero bien, tiene una chupadita saca la lengua, saca la lengua tienes que entrar saca la lengua pero bien hey, no si no la metes bien la vas a luchar a todo no, ya, ya, ya saca la lengua, saca la lengua piedra, pelo o tijera eso vale, tope declarate a una taca en la calle en pedirle que sea tu novio a un chico en la calle con una flor hincada si si quieres ser mi novio hincada con nada olvidando los ojos nada la perdiste desde que nací quieres ser mi novio nada porque no porque me rechazas quieres ser mi novio no, no dime que sí ándale ¿tienes novio? no tengo novio por algo te lo estoy pidiendo porque quiero que seas mi novio no es cierto ¿quieres tener novia? si ¿quieres ser mi novio? te estaba viendo desde allá ¿quieres ser mi novio? dile que sí con el puto en la mano, espérate beso 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 Tienes que leer, tienes que leer algo que falta ahí a un ladito ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dale la vuelta Dale la vuelta Dale la vuelta ¿Qué es esto? Te metí, dice, te metí Te necesita sacar otro papel ¿Siguiente papelito? Pues el último y el último Aplicarla del unicorrio Esto consiste en ir a comprar una nieve y ponértela en la frente como un unicornio Buenas noches, ¿me das un cono de nieve, por favor? ¿Está completado su orden? Sí Gracias Está un poco derretido, ah El cono Y bueno, Tien Hockey, pues esta fue la rosca loca Si les gustó y les gustaría que volviéramos a hacer esto más veces en el video Al año, denle like y a lo mejor Inventamos algo ahí Inventamos algo parecido No sé, la pizza loca Si llegamos a 500 mil likes lo hacemos, ¿ok? Meta, meta, meta 500 mil likes Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en las redes sociales que aparecen aquí También la red social de Hockey va a aparecer aquí O vi los links de todas nuestras redes sociales que los tenemos en la descripción de este video También las redes sociales de ellos van a aparecer aquí en pantalla Y bueno, Tien Hockey, nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Qué guay? ¡Ay ya he olvidado! ¡Bye! ¡Bye!